Desde el comienzo de los tiempos, la humanidad ha mirado a su alrededor haciendo preguntas que no podía contestar. ¿Por qué sale el sol? ¿Quién nos ha creado? ¿Por qué algo es bueno o es malo? Cada cultura encontró sus propias explicaciones y a partir de ellas creó mitos que no solo servían como respuesta, sino que les mostraban quiénes eran y cómo debían actuar. Nuestra cultura no ha sido diferente y nuestros mitos, la manera en la que hoy entendemos el mundo, tiene un origen muy lejano. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!